El Museo del Café de Chiapas es un espacio que se encuentra a escasos metros del Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. Es un oasis en medio de la urbanidad. Este recinto está próximo por conmemorar el Día Internacional de los Museos. Nuestras actividades para esta semana a partir del 18 de mayo, pues es justamente iniciamos con el Día Internacional de los Museos, que es la presentación de una dinámica o de una actividad muy importante para el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes con Eculca, que se llama El Baúl, y lo iniciaremos en el Museo del Café. Tendremos la participación de diferentes escuelas, que el objetivo es justamente conocer el espacio, que los niños puedan aprender de la historia del café, todo lo que hay detrás de los sistemas de producción, el proceso de transformación, hasta el producto final, que es la tasa de consumo. Este recinto empieza de nuevo con sus actividades presenciales, luego de que la contingencia sanitaria mermara con las mismas. Regresa el Cine Café a estas instalaciones. Pues vamos a tener el día 19, regresamos o retomamos el Cine Café, actividades ya presenciales en el Museo del Café, con una película de María Novaro, justamente directora actualmente del Incine. El día 20 vamos a tener una exposición pictórica, y cerramos el 21 con un encuentro regional de música andina. Entonces tenemos cuatro días de actividades presenciales directamente en el Museo del Café, que se encuentra justamente ubicado en el corazón de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. De manera particular, para el 18 de mayo, pues invitamos a toda la ciudadanía a que nos puedan acompañar y celebrar juntos el Día Internacional de los Museos. En este día, de manera exclusiva, pues no se va a tener ningún costo de acceso al buceo, pues vamos a tener los recorridos en nuestras tres principales salas, degustación de café, un cóctel de bienvenida, es importante mencionar sin el consumo de alcohol, pero justamente la intención es que puedan conocer las diferentes formas de preparación de bebidas a base del café. Este espacio se encuentra dentro de una antigua casa tuxtleca. El inmueble data de inicios del siglo XX, y fue donado por el doctor Rafael Grajales Corzo, quien habitó este espacio, y posteriormente lo donó al gobierno del estado. El inmueble que ocupa el Museo del Café, es una casa antigua de los pocos edificios que hay en la ciudad, data de principios de 1900, fue propiedad del doctor Rafael Grajales Ramos, un médico muy representativo por ser un médico altruista de su época. Aquí vivió él, aquí tuvo su consultorio, hasta que donó el edificio al gobierno del estado. En el siglo pasado, este espacio fue el Museo de Antropología e Historia, y desde hace 13 años opera como el Museo del Café de Chiapas. El gobierno del estado inauguró acá el Museo de Antropología e Historia, y después intervino el edificio para adaptar el edificio a toda la museografía en ese entonces. Después el edificio estuvo un tiempo con este museo, formó parte de las oficinas de la CNC, y pues bueno, en una segunda intervención, por parte del gobierno del estado, lo convierten en el Museo del Café. Esto hace 13 años que tenemos acá el Museo del Café, albergado en este edificio que se le conoce como La Casona. Este espacio es referente para la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Nos relata la historia de esta bebida tan fundamental en nuestro estado, pero también nos habla de un pasado que sigue siendo presente. Y comentar que el museo es como un oasis en el centro de la ciudad, pues bueno, estamos ubicados justamente en pleno centro de la ciudad, y cuando entras al museo, normalmente afuera hay el ruido, el tráfico, todo el movimiento de las personas que vienen a hacer algún trámite, y entran al museo se siente así como un respiro, como una paz. También tenemos actividades culturales que justamente ya las vamos a empezar a reactivar. Entonces el museo también no solamente es como un lugar en donde puedes aprender algo acerca del café, sino más bien es un lugar de encuentro en donde puedes venir a tomar una taza de café, en donde puedes venir como a hacer todo este tejido social que tanta falta nos hace pues en el estado. Erick Chandomí, Alerta Chiapas